Cuando Enrique Bomburi anunció su visita a México en este 2024, fue una gran noticia que hizo a miles felices, ya que tras la repentina cancelación de su anterior gira en 2022 por problemas de salud, las esperanzas de verlo nuevamente en escenarios mexicanos se habían derrumbado, por lo que las únicas fechas realizadas en nuestro país, en Ciudad de México y Guadalajara, fueron sold out. Fans de todo el país se desplazaron a las ciudades sedes para disfrutar de toda la historia musical de Bomburi. Tras el gran éxito en Ciudad de México, donde reunió a 65.000 personas en el Autódromo Hermano Rodríguez, 30.000 personas llenaron el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara, donde fans de cancha apartaron su lugar haciendo largas filas desde muy tempranas horas, con pacartas y looks a la Bomburi. El público recibió al español con grandes aplausos y gritos de emoción. A las 9 de la noche, la estrella del rock en español apareció en el escenario con un traje negro de pantalón y chaqueta decoradas, y su característico sombrero interpretando Nuestros mundos no obedecen a tus mapas, cuna de Caín y despierta, generando la locura. Guadalajara, qué inmenso placer verles de nuevo, qué hermosura verles las caras y los brazos, no saben lo agradecido que estoy de reencontrarme con ustedes. Tenemos un repertorio que incluye de todo, canciones nuevas de Héroes del Silencio, del Huracán Ambulante, con los Santos Inocentes, Greta Garbo, de todo para que disfruten del show, comentó Bomburi. Más temas fueron interpretados como El rescate, Más alto que nosotros, Sólo el cielo, Que tenga suertecita, entre otros tantos. En otro intervalo, Bomburi demostró la fortuna que le representa al regresar sano y realizar estos conciertos en México compartiendo. Hace dos años no pensé que volveríamos a estar así, yo cantando con ustedes y ustedes cantando conmigo, y no podemos dar nada por sentado. Esto es un milagro de tener una, dos o tres oportunidades para seguir cantando para ustedes. Muchas gracias. El grito de Enrique, Enrique, Enrique fue una de las frases que más escucharon del público como celebración de este gran momento. Más temas fueron interpretados como Alaska, el extranjero y la actitud correcta. Como preámbulo del final se generó la locura con Sea y Lady Blue. Luego, para coronar la noche, llegaron los grandes éxitos de antaño de su etapa con Héroes del Silencio, como Entre dos Tierras y Maldito Duende. Si quieres saber más sobre arte, entretenimiento, cultura y conciertos, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba alafugatv o visita nuestra página web en alafuga.com.mx. ¡Nos vemos!